Este miércoles se podría aprobar la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Derechos Humanos. Adilia Salinas, miembro de la Comisión de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, dijo que hay muchos convenios en el país y que todos los digestos es una recopilación de las leyes y es una ordenación jurídica que existe en el país. Todos los digestos, ¿verdad? Aquí en la Asamblea Nacional que se ha venido trabajando y en el tema de derechos humanos es una recopilación de todas las leyes. Es ordenamiento, es actualizar las leyes y así hacer el convenio que esté vigente en el país. Se toma en cuenta también lo que es el derecho histórico y todo eso se va ordenando. Es una ordenación jurídica de las leyes existentes en Nicaragua. Los beneficios son las leyes existentes, el marco jurídico que existe en Nicaragua que se debería de aplicar. Y cuando hablamos de derechos humanos estás hablando de todos tus derechos que tenemos como ciudadanos. Todos esos derechos y garantías que están plasmados en la constitución política, como son los derechos a la salud, derechos a la vida, derechos a no vivir en violencia, derechos hasta que ahora que estamos en procesos electorales tengas derecho a que te elijan, a participar vos en política, en una candidatura. Si yo digo que quiero ser precandidata o candidata, yo tengo derecho también a participar. Salinas dijo que los derechos en el país no se están respetando en su totalidad. Aquí estamos nosotros totalmente en Nicaragua, estamos en la Césaro, decimos que nosotros estamos en abandono total, estamos aislados, pero tenemos esa gran fe en Dios de que Él va a ser verdad el milagro, que depongamos nosotros todos esos intereses personales, que nos unamos porque somos nicaragüenses todos. Todos tenemos que deponer el odio, tenemos que unirnos todos para que saquemos adelante el país. Noticias 12, Darlen Tellez.